Hoy te perdí Usando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris Que refleja mi interior Y en él, y en él Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos La verdad, mi vida eres tú Y si te vas, vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera sobredad Hoy soñaré Que despierto junto a ti Y te canto canciones que anoche te escribí Y llegaré por ti A donde nadie pudo ir Puedo ver el mejor lugar De tantos que conocí Y en él, y en él Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Y ríen todos menos yo Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos Pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas Vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera soledad Que ahora soy un rayo más Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas, me cegará la oscuridad, dame tu aire un día más para que pueda respirar. Que un rayo de luz me haga brillar, que muera soledad. Gracias por ver el video.